Hoy vamos a probar la hamburguesería de 100 Tenemos un montón de ganas de probarla porque nos han dicho que las hamburguesas están súper buenas Así que vamos a entrar y ahora os contamos Aquí tenemos los nachos oliva Y vamos a ver qué tal Muy buena la carne mechada El aguacate es muy suave Y el nacho Muy tostadito y muy bueno ¿Lleva cilantro? No Y esto Son de pollo El crujiente es muy suave El pollo se nota mucho Se nota que son caseras A mí me gusta un poquito más Con más bechamel Pero están muy buenas la verdad Se nota que son muy caseras A ver, he probado Creo que están más buenas Pero están buenas La madre del cifler bien hecha Para mí Vale Las dos para él Las dos para mí Tengo miedo Tengo miedo Perfecto Muchas gracias Juan, yo lo voy a meter con todos los de la carne Los de cifler Perfecto, muchas gracias Aquí tenemos a la madre del cifler Las de cifler también para un poco Si se ve por ahí Creo que lleva pepinillo Esta es una Y ahora la otra Esta es la sensation Lleva una salsa mayonasa Que es enahumada El bacon Crujiente Vamos a ver cómo está esto Los nachos me encantan Voy a probar primero las en season Porque dicen que es la que es más suave De la carne madurada Por un euro cincuenta más Te ponen las patatas Y si las quieres de ceboniato Cuestan dos euros Y el pan Obviamente lo hacen aquí también Mira cómo está Esta está muy hecha Y la suya Al punto Esta es la más suave En cuanto a maduración de la carne Y se nota que tiene mucho sabor El bacon es crunch Está muy bien hecho El queso en su justa medida Muy bonito además Como se puede ver ahí Es el punto de la carne Muchísimo sabor la carne Los nachos son caseros también Se nota que se hacen aquí Hemos encendido más tarde la cámara Porque queríamos pedir Y que no viesen que íbamos a grabarlo Para ver Cómo iban a sacar las hamburguesas Por ahora la verdad es que la gente muy atenta Así que el servicio Por ahora de 10 La diferencia es que esta carne tiene sabor La salsa es un acompañamiento La hamburguesa no sabe A toda la salsa que le meten Buah está brutal Pese a estar muy hecha Está muy bueno Y está muy jugosa Sí ¿Era de ti? Sí Y se pare todo Primera acabada Vamos a darle a la madre de Steve ¿Esta debería a la otra? Sí Joderla Quería haber probado Y pensaba que era la madre de Steve Eso Una cosa que tengo que decir Que no me gusta Es que no sé si es por el plato Se queda el pan muy húmedo Ahí tenemos el pepinillo Es un pepinillo encurtido Bueno de sabor Es el punto de la carne El punto pedido Sabe un poquito a la salsa barbacoa Muy sutil No recarga para nada la hamburguesa Y sabor de la carne de estas Es un sabor especial No lo encuentras por ahí Pues yo la verdad A lo mejor es porque me la he pedido muy hecha Pero a mí la carne no me sabe a nada especial La carne está muy suelta Mira el punto de la carne A ver si yo me enchendo Yo pasa el chica yo Reconecto en el punto Yo me podría pedir una pastora perfectamente Es sin pepines No, no, no Pero se queda el sabor Es que sin la carne de pepines se queda el sabor Hace muchísimo Mucho calor No puedo hacer tanto calor Ya realmente en cuanto al sabor de la carne Si que me gusta mucho la de Handel Pero lo que es el global de la hamburguesa con las salsas Todo Me gusta creo un poco más la del Toro Burger Las expectativas Vienes pensando que va a ser la mejor hamburguesa del mundo Y luego te das cuenta que bueno Si está bien Pero que tampoco es tanto No sé Ahora veremos Probaremos postres Y ahora os diremos el resumen total La hemos intentado pedir Es la Paul Finch Y solo hay 10 hamburguesas al día Cuando hemos llegado no habían Intentado pedirla o reservarla He llamado por teléfono Se lo he preguntado por Instagram Y nos han dicho que no podían hacer reservas Hice la chica que se han acabado esta mañana Toallitas Para lavarse las manos Porque te deja las manos Peringosa Bienvenidos También puedes ir al baño Que estoy del lado Si pero yo prefiero Olorcito a limón Por cierto Mientras esperamos a los postres Suscribiros aquí Dar like Y ya sabéis A seguir viendo Todos nuestros vídeos Aquí tenéis las cheesecakes El mes esa que está borrosa Es de chocolate blanco Yo creo que Esa la vamos a pedir Y por aquí Heladitos No siento pensado La cheesecake del mes De chocolate blanco Perfecto La de Oreo y Nutella Y luego Y luego dos helados De Lotus y de All cookies Exacto A ver también te tengo que decir Que no tenéis tanto calor Me gustan más las cheesecakes De chocolate blanco Que hacemos nosotros Mil veces No deja de ser un restaurante Es que no es igual Sí A ver Tiene mucho sabor Al queso Muy poco dulce Tiene un toque de salado Rollo filadelfia El queso El queso crema este No el mascarpone Y la galleta no es muy dulce Un aprobado Rasparito El chocolate blanco Brilla por su ausencia Ahora vamos a ver esta La verdad es que es bonita Vamos a ver que tal está Le sigue faltando dulzor Para mi opinión Está mejor que la de chocolate blanco Porque tiene un toque de Nutella Entonces se va Pierde un poco de sabor A queso Bastante mejor A esta le doy un 6,5 Yo Yo a esta también un 6,5 A la otra un 4 A mi la otra no me ha gustado Vale y luego hemos pedido también dos helados Uno que es de cookies y vainilla Y este que es de Lotus La verdad que los botes son muy Son cookies Son muy guays Porque son de plástico Y luego te los puedes llevar Si Te los puedes llevar O a lo mejor los quieres robar No se sabe Esto es un haladito De Lotus Va como a capas Luego crema Lotus por encima Y vamos a ver Mejor que las tartas de queso Pero Y esta es Cookies y Oreo Vamos a ver esta Es que ni he probado Ojo Ni he probado Más crujiente Más dulce Para mi de los 4 Este último es el que gana Se nota el sabor de cookie Tiene como una tinta de chocolate o algo de eso Y cacahuete creo que también Para mi ese Un 7 va El mejor de todos Los postres Para mi punto de vista son flocos Aquí a ver Al final vienes a comer hamburguesas Los postres Los tienen un poco descuidados Para nuestro gusto Al final tiene que ser una experiencia redonda Tú si vienes aquí Y te pides una hamburguesa que te gusta mucho Que tiene mucho sabor Y luego te pides unos postres Y los postres Te acaban fastidiando El final de la cena Muy mal No sé cómo estará el resto Pero hemos probado prácticamente un 50% de la casa de los postres Porque tenían 5 tartas de queso y 4 helados Que hemos pedido variado O sea Hemos pedido un poquito de todo para probarlo Y al final los postres Tienen un precio normal Sobre 6 euros cada uno O sea 6 pavos cada postre 5, 6 Para mi No parecen caseros Nos han dicho que todo es casero No dudamos en que sea casero Pero realmente al final Si es casero Tiene sabor a prefabricado Por eso También te digo que nosotros cocinamos muchos postres Pero que al final No es como una persona que A lo mejor no ha cocinado en la vida un postre Y no sabe lo que es un postre realmente casero La de Lotus Que no sabe a Lotus Es como que falta el sabor de todos los postres El de Chocolate Blanco no sabe a Chocolate Blanco El de Lotus no sabe a Lotus El único que sabe es el de Nutella El de Nutella y Oreo Y exacto Es un sabor muy suave Pues vamos a pedir la cuenta Y vamos a ver a lo que ha subido la gracia Y mientras esperamos la cuenta Suscribiros aquí abajo O aquí O aquí No sé Pero suscribiros al canal ¿Qué valoración le das al restaurante? Sobre 10 Sobre 10 En general En conjunto En conjunto hamburguesas, postre Yo un 7 Yo no le doy más Ahí lo tenéis ¿Volverías? Yo volvería Pero tenía expectativas demasiado altas Y creo que me las han chifado un poco La verdad Me esperaba algo más Otra cosa Tampoco es necesario pedir tanto Si sois 4 personas Con un entrante Unos nachos por ejemplo Las hamburguesas Y dos postres Vais sobraos Yo volvería Para seguir probando Como capricho Si a mí me apetece una hamburguesa Toro Burger Si yo quiero un capricho Me quiero comer una hamburguesa Que me guste Toro Burger Si es venir aquí Es para seguir probando hamburguesas A ver si hay alguna Que me llega a cuadrar Pero vendría Me tomaría una hamburguesa Y no me pediría Ni un solo postre Nosotros la de Toro Burger La hemos comido creo que en 3 ocasiones Si Y las 3 veces Nos habíamos pedido La que nos habíamos pedido Estaba buenísima Esta información vale millones Y nada Nos despedimos Y hasta la próxima ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!